Este es un brevísimo mensaje para mis amigos comunistas y socialistas que están muy preocupados por esta polémica que desató el candidato Martínez. Vieron la referencia que hizo a la Unión Soviética y demás. Yo creo que están viendo mucho la serie Chernobyl. La recomiendo, dicho sea de paso. Pero mi mensaje no tiene nada que ver con la miniserie ni con la historia de la central nuclear, sino con don Emilio Frugoni y el libro La Esfinge Roja, donde él habla de sus años como diplomático en la Unión Soviética. Bueno, tengo el libro. Compañeros, camaradas, vengan por mi casa y se los presto. Ahí don Emilio Frugoni, fundador del Partido Socialista Uruguayo, habla de todo lo que pensaba él acerca de la Unión Soviética. Compañeros, camaradas, vengan por mi casa y se los presto.